Un honor tener aquí a mi lado a mi admiradísimo Héctor Suárez. ¿Cómo estás, Héctor? Gracias por venir. Hola, ¿cómo estás, Mauricio? Gracias por recibirme y saludar a tus amigos. Pues lástima que este día ha sido tan complicado en todos lados. ¡Terrible! ¿Cómo lo ves? Es terrible. Pues mal día, mala noticia para... Yo creo que para todo el mundo, no nada más para Inglaterra. ¿Para todo el mundo? Para todo el mundo. Para mi tía Agatha en Buckingham se va a estar muy molesta. Oye, los locos Suárez, platícanos de los locos Suárez, por favor. Pues es un espectáculo que pensábamos hacer los cinco semanas, nada más, porque yo no había incursionado nunca en el stand-up. Y siete años llevaba a mi hijo y se me antojaba cuando lo veía. Y me convenció y dije, va, hijo, vamos a hacer los cinco semanas. Para hacerlo, para hacer algo que yo no he hecho nunca. Pues llevamos ya seis, siete meses llenando los teatros a donde quiera que vamos, porque la tesis del programa es muy interesante, la educación de padres a hijos eternamente, ¿no? Y repetimos patrones de conducta, pero a través del humor y todo, ¿no? Está para no perderse. Sí, no, no te lo puedes perder. ¿Y cómo te estás sintiendo? ¿Te estás sintiendo cómodo? ¿Te estás sintiendo a gusto con tu hijo? Me siento muy cómodo, me siento muy a gusto. El stand-up tiene sus reglas básicas muy bien planteadas. Tú tienes que hacer stand-up, pero tienes que hablar de tus experiencias, de tus vivencias y tienes que usar necesariamente y por obligación el sarcasmo, la burla, la ironía y hay que alterar la verdad y la realidad constantemente. Y eso a mí me cuesta mucho trabajo, pero lo estoy sacando adelante y me gusta mucho. La gente sale divertidísima. El contexto, el subtexto también, la tesis del programa de la educación que hemos recibido por generaciones todos, usando las mismas palabras, usando la misma educación que nos han dado y vamos repitiendo patrones de conducta. Porque soy tu padre, ¿no? ¿Eh? Porque soy tu padre. Ah, sí, claro. Y ya vas, este, cuando te dan una tranquiza, créeme que me dolió más a mí que a ti. Te veo muy fresco por fuera. ¿Y cómo te estás sintiendo en el humor? Te debemos muchas, muchas experiencias de humor en la televisión mexicana, en el cine. ¿Cómo está el humor en el México? Yo, la verdad es que lo platicamos ahorita, no me parece que sea un país de gran humor. No. Para estar llorando. Mira, yo no me considero actor cómico, no me considero comediante, no me molesta que me lo digan en lo absoluto, no me molesta en nada. Yo soy un actor de teatro de tesis, mis primeros nueve años son de teatro de tesis, teatro clásico, pertenezco a la gran vanguardia con Alejandro Jodorowsky, hacemos obras de Kafka, Yonesco, Stimbert, y un día, por accidente, para ver qué es la comedia, me decían que era muy difícil y efectivamente la comedia es algo más serio de lo que la gente se imagina, es muy seria, y utilizo la comedia para hacer testimonios y trabajo social con mis hermanos mexicanos, y después de ahí crecemos y vamos y nos vamos con nuestros, no hermanos políticos, no, no considero que sean mis hermanos ninguno de esa gente del esnable, sin vergüenza. Diría Tintán de los políticos lo más alejado mejor. Sí, lo más alejado que pueda. Entonces, la comedia me ha servido para hacer estos testimonios importantes, porque creo que si lo dices en serio no habría quien lo aguantara. Entonces, a través del humor, hace muchos años, ¿con qué nos pasa? Y con todo mi trabajo, que siempre ha sido mi trabajo, aparte de hacerte reír, pues te voy a hacer reflexionar de paso. ¿Cómo sientes el humor en México? El humor en México es maravilloso, somos un país lleno de humor, un país extraordinariamente simpático, alegre, lo que sucede es que el humor como género, pues... Yo no creo que nadie esté riéndose, ya viste cómo está el dólar hoy, está 20 pesos, pues no creo que haga ninguna gracia. Pero no hace falta justamente en estos momentos tener humor, nos haces falta en la tele, la verdad es que nos hace falta tu crítica, nos hace falta tu trabajo en la tele. Sí, pero es que yo como hago, yo hay que hablar entonces con los directivos, con los presidentes de las televisoras para que me dejen trabajar, ¿no? Me tienen bloqueado, me bloquean, no me dejan trabajar. ¿Por qué? Pues porque no quieren que despierte conciencias, como lo hice hace tiempo y como lo he hecho toda mi vida, ¿no? Y es un dolor, es una pena que en mi propio país yo esté marginado y tenga que haberme obligado a trabajar en Colombia, en Los Ángeles, en todos lados, menos en mi casa, en mi hogar. Parece que México vomita su talento. Sí, así es. Eso es terrible. Sí. Cuando acudí que nos pase el mismo presidente que era la Madrid, me manda a llamar para ordenarme que quite el programa del aire, que los trapos sucios se lavan en casa y que estaba yo exponiendo a mi país ante el mundo, poniéndolo en evidencia. Y, naturalmente, me quedé callado respetuosamente. Le dije que sí a todo y lo seguimos haciendo con Emilio Azcárraga, el tigre. Se rió mucho, le conté todo lo que me dijo el presidente. Digo, nada, vamos a seguir haciéndolo. Y la gente que te está yendo a ver, ¿cómo está saliendo? La gente sale muy contenta, muy feliz. Es muy fuerte el texto, el texto es fuerte. ¿El texto que no escribió? Héctor y yo, mi hijo y yo. Y, sobre todo, mi hijo, que él lleva haciendo estos siete años, me dejé dirigir por él. Yo creo que un actor, cuando tú ves a alguien, un director, que sabe muy bien lo que quiere que hagas, que sabe muy bien ordenarte qué quiere que hagas, ese director es... hay que confiar en él. Mi hijo sabe muy bien lo que quiere. Entonces, yo escribí mi texto, me lo cambió todo mi hijo. Dice, papi, esto es stand-up. Esto no es un teatro tradicional como Nicolete con la cuarta pared. Porque aquí no hay cuarta pared, papi. Aquí estamos interactuando con la gente, trabajando con sus emociones. O sea, hay que estar viviendo a la gente. Y entonces, estoy contento, muy feliz. Es un quedero que no había yo trabajado. Difícil, pero la gente... Yo no había trabajado nunca en un lugar en donde la gente se riera cada cuatro o cinco segundos. Cada cuatro o cinco segundos, cada cuatro... No para de reírse la gente. Y además hay una gran lección como subtexto que se lleva a la gente en su corazón, se lleva algo importante. ¿Cómo te fue de paternidad? De paternidad me fue bien, porque tuve una abuela maravillosa con la que yo viví. Una abuela hermosa, inteligente, con una inteligencia preclara. Y vivimos mi hermano Sergio y yo con ella. Nunca viví con mi padre ni mi madre. Mi padre se separaron. Después viví con mi mamá. Ella llevaba el dinero, pero con quien vivo... Por eso digo, paternidad, maternidad, lo cubrió mi abuela. Una soldadera extraordinaria, inteligentísima, severa. ¿Y tú como papá? ¿Cómo te sientes? Yo como papá me siento maravillosamente bien. Soy un papá cursi, amorosísimo, preocupadísimo por mis hijos. Soy llorón, chillón. Una anécdota rápida. Mi padre era militar y mexicano, ya con eso te diría algo. Ya adelanto mucho. No lo conocía. Lo conocía a los 11 años. A los 5 años, dos policías quieren violar a mi madre delante de mí en una patrulla. Entonces, tengo un problema con el uniforme tremendo. Y cuando conozco a mi padre, lo veo uniformado, militar. Uy, fuerte. Esa milicia malentendida llevada al hogar, convirtiéndolo en un cuartel también. Y una educación fuerte, severa, equivocada. Fuerte. Y un día, en 5 de mayo, y una calle X, me moría de ganas de darle un beso a mi papá, besarle la mano o algo. Siempre tuve necesidad de un padre. Le di un beso y fue muy fuerte, fue terrible. Todo lo que me dijo. Entonces, yo a mis hijos me los como a besos. ¿Qué te dijo? Ya estamos grandecitos para andar haciendo mariconerías, somos putitos o qué chingados. ¿Te cae? Sí, me cae. Ay, pobrecito. Pobrecito, porque eso se ve que lo hacía sufrir mucho el que dirán y el besar a un hijo tuyo y pienses que qué va a decir la gente por darle un beso de amor a tu hijo y no lo hagas por esos prejuicios. Pobrecito. ¿Crees que los jóvenes mexicanos están padeciendo todavía lo mismo? ¿No está faltando amor? Absolutamente. Absolutamente, sí. Yo tengo un hijo de 18 años, acaba de cumplirlo. Tengo una nenita también de 4 años, vamos a cumplir 5, y todavía brinco. Todavía. Mentira que no puedes a los 50, 60, todavía se puede. De verdad, ¿eh? Y la vejez está aquí. Eres tan viejo como te sientas. Claro. Decía el César que uno es tan viejo como la mujer con la que duerme, ¿no? El hombre tiene la edad de la piel de la mujer que acaricia. Mirá, superaste al César. Bueno, pero me estabas contando sobre el tema del amor. El amor, no. Le falta. Tengo amigos que veo que mi hijo lleva a la casa y simplemente con verlos te das cuenta que es un chamaco solo, que no está atendido. Te das cuenta inmediatamente cuando a un niño o una niña les falta amor, les falta el amor del papá, les falta el hogar, les falta el amor organo. Te das cuenta inmediatamente. Esto es algo que a mí, a pesar de mi alcoholismo, mi carrera alcohólica, en mi primer matrimonio con Héctor y Julieta, sí lamento mucho porque aparte de ser un trabajador, de estar trabajando tanto, me ausenté por mi alcoholismo también y es un tiempo que le debía también a mi hijo y a mi hija Julieta y en este momento creo, siento que se lo estoy pagando a mi hijo estando diario con él, cenando diario con él, platicando y charlando diario con Héctor. Es un hombre muy inteligente. Y es un hombre que te quiere mucho, ¿eh? No, nos adoramos. Todos nos queremos mucho, me quiere mucho Rodrigo, me quiere mucho Isabela, me quiere mucho Julieta, yo los adoro a mis hijos. Daría mi vida y la pierna y lo que fueran, lo que me pidieran lo doy con mis hijos en este instante. Pues vamos a ver los locos Suárez. Vayan a ver los locos Suárez, no se van a reír. Dinos dónde. Además de que se van a reír, estamos en el telón de asfalto, viviendo de norte a sur, pasamos el cine Manacar, está la Comercial Mexicana, ¿cuánto Comercial? Y ahí está una calle que se llama Perpetua y ahí vamos a estar perpetuamente porque ahí está llenando, se llena, compren sus boletos a tiempo porque estamos, se llena todos los días. No se van a arrepentir. Un placer que hayas venido. Gracias, gracias, Mauricio. Esta es tu casa, como sabes. Gracias.